Bueno, ustedes saben que a nosotros siempre estamos aquí a disposición para ayudar a los que ayudan. En este momento vamos a charlar con Guillermo Salas, que es el presidente de la Fundación Solidaria del Hospital de Niños de La Plata. Hola Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por comunicarse. Pero, por favor, La Picadita siempre tuvo también ese espíritu de ayudar a los que ayudan y sabemos que ustedes tienen una gala solidaria para ayudar a la Fundación del Hospital de Niños de La Plata. Sí, correcto, el 3 de octubre a las 20 horas se hace esta gala, que bueno, para nosotros es muy importante porque aparte de ser algo recaudatorio, es cuando nos encontramos con quienes nos ayudan a ayudar, que son los padrinos, ya que nosotros no tenemos ningún tipo de aporte del Estado, entonces, bueno, a través de eso es que mantenemos nuestra casa y damos la posición al calocitano. Guillermo, vamos a hablar ahora enseguida de la gala, pero primero quiero que le cuentes a la gente sobre la Fundación, ¿no? ¿Cómo se maneja la Fundación? ¿Cómo trabajan? ¿Qué es lo que hacen? Porque esto es una gala, pero ustedes están todo el tiempo trabajando. Claro, la Fundación es un organismo que va acompañando las políticas del Estado, de políticas sanitarias que va requiriendo el Hospital de Niños, o sea, es una herramienta que funciona a expensa de esto. Nace en el año 91, cuando empiezan a hacerse los estudios de investigación clínicos, que vieron que ustedes con la pandemia aún no se han familiarizado con este tema, todos los estudios para una nueva medicación pasan primero por un laboratorio, después se hacen experiencias en distintos simuladores, y después pasan a la etapa de investigación clínicas. Para eso se requiere que haya un organismo que administre, maneje, y pueda, digamos, manejar con los profesionales esa etapa. Ahí por los años 2000, a fines del 99, los nuevos tratamientos, sobre todo para los niños oncológicos, no requieren o no requerían que estas niñas y estas niñas estén internados en el hospital, y entonces se crea el hospital de día. Ahora bien, un hospital de día donde reciban tratamiento los niños y niñas que tienen problemas oncológicos, sin un hogar cerca, iba a ser solo para los pacientes que vivan cerca del hospital, lo cual es muy reducido. Nuestro hospital es un hospital regional, abarca toda la provincia de Buenos Aires. Y con esto, la doctora Itarte en ese momento crea la casa, el hogar lejos del hogar, que es la casa Ludovinca. Y hoy nosotros, siguiendo esta política y con todas las nuevas incorporaciones de profesionales a para la atención, tenemos un instituto de formación de emergentólogos, que son los paramédicos, técnicos en emergencia, los paramédicos. Aparte de todo esto, nosotros ayudamos al hospital como una herramienta rápida de solución para estudios complejos, que hay veces que hay que hacer algún trámite y lleva tiempo y se requiere, entonces ahí aportamos el dinero. Tenemos un simulador, está la revista del hospital de niños, donde los médicos hacen los estudios y los visitan por esta revista. Y un montón de otras acciones más directas con el paciente. Pero bueno, básicamente nuestro gran, digamos, ahora costo es mantener el hogar lejos del hogar, que es la casa Ludovinca. Claro. Yo te estaba escuchando y digo, qué impresionante trabajo, qué impresionante trabajo, porque no solo piensan también en los pacientes, sino en esto de difundir lo que hacen los médicos, de estar al tanto de todo. El día a día de la fundación es fuerte. La verdad que el día a día es fuerte, somos 13 consejeros que todos trabajan de forma voluntaria, los únicos que cobran son los que trabajan literalmente como ser secretarios administrativos y las asistentes que están con los chicos o los pacientitos cuidándolos. Entonces eso sí, pero todos nosotros trabajamos. Pero la verdad es que tanta es la gratitud que uno recibe por parte de quien recibe este tratamiento, como los pacientes y las madres, sino también de la sociedad a la hora de apoyarnos. Además, supongo que cuando la acción termina bien y todo el mundo está feliz por lo que pasó, la felicidad se transmite a ustedes también, es así. Es un placer. Hace dos o tres días vinieron 90 niños de un colegio y una mamá les contaba. Y nada, fue muy emocionante porque todos preguntaban cómo era. Y bueno, ayudar también a que estas nuevas generaciones también tengan esta parte de altruismo, de ayudar al prójimo, que es parte del amor, ¿no es cierto? Hay tantas versiones de parte, digamos, forma de amar. Esta es una y es realmente un placer. Y qué bueno lo que acabas de decir, porque la solidaridad también se enseña. Con el ejemplo, con los testimonios, pero también uno lo va inculcando en los más chiquitos. ¿Es así? Es así, es así. Los niños en general son generosos. Claro. Pero bueno, si uno les muestra esa parte, termina siendo algo muy positivo. Sí, por supuesto. Guillermo, te pregunto como para saber, porque bueno, estamos en años difíciles. En comparación a lo que la Fundación trabajaba hace unos años a la actualidad, ¿notás que tal vez tengan que ayudar un poco más, que estar presentes un poco más, que es más complejo? Bueno, lo que estamos viendo en el hospital, yo estoy jubilado del hospital de niños, pero estoy en contacto permanente con los directores, es una llegada de mayor cantidad de pacientes que antes tendrían alguna cobertura. No le preguntamos, pero hay algo que está pasando, porque la tasa de natalidad ha caído muchísimo. Estamos muy por debajo, digamos, hoy estamos por debajo de un país que está creciendo en natalidad, estamos por debajo de la tasa de fecundidad. Pero así y todo, con una caída importante de la tasa de natalidad, la concurrencia a la guardia, al hospital, es mayor que lo que venía siendo. Pero esto nos hace presumir que todas estas personas no lo tenemos, como digo, no lo tenemos estudiado porque no se les pregunta, entonces, pero no se presumir que todas estas personas que antes concurrían a alguna institución privada porque tenían obra social o algún tipo de prepaga, hoy no lo pueden presentar. Entonces están concurriendo. Pero bueno, esto, como recién decía, es una presunción que nosotros estamos estimando ya que no se pregunta, los pacientes se atienden nada más. Vamos ahora sí a la gala solidaria, contanos un poquito de qué se trata y cómo la gente puede contribuir o asistir. Bueno, la gala es la séptima, nosotros, esto es un método recaudatorio, pero como recién decía, también es compartir con toda esta gente que son padrinos, tanto empresa como personas, así que es un momento muy lindo, se hace en un salón realmente muy, muy bueno, realmente de primer nivel, que se llama Ponjar, en la ciudad de La Plata. La forma de poder obtener una entrada, digamos, una tarjeta para eso es a través del WhatsApp o entrando a la página de la fundación y el WhatsApp es 221-586-0640 y a su vez va a estar el polaco, que va solidariamente a cantar, es muy lindo, nos contaba su crecimiento a través de la música y realmente ha ido al hospital de niñas en varias oportunidades. Así que también va a estar acá y va a ser un momento divertido, se come muy bien y hay sorteos, hay también rifa y sorteos, las dos cosas. O sea, sorteos, espectáculo, buena comida, buen ambiente y encima ayudamos a otros, pero cerradito. Creo que cierra. Claro. Creo que cierra. Sí, nos cierra todo. Es un buen momento y aparte es un momento que estamos necesitando porque bueno, se nos han ido un poquito caros los servicios y los sueldos y bueno, muchas empresas que están cursando un momento difícil, también se han bajado de nuestro padrinazgo, así que la venimos remando, pero estamos con muchas ganas. Entonces es el momento ideal para ayudar a remarlos. Vamos a hacerla así. Exactamente. Muy bien. El 3 de octubre, 20 horas, calle 19, 1950 de Gonet. ¿Es así? Exactamente. Muy bien. Y entonces ahí ayudamos a la fundación a ayudar al hospital de niños de La Plata y a todo lo que ustedes puedan hacer que lo hacen realmente muy bien. Guillermo, muchísimas gracias. Lo mejor para la gala y esperamos que mucha gente se sume a ustedes. Sí, muchas gracias por confundir esta obra y bueno, los esperamos y un gusto. Ahí estaremos ayudando. Un abrazo grande. Buen fin de semana. Abrazo, gracias. Buen fin de semana. Hablamos con Guillermo Salas, presidente de la Fundación Solidaria del Hospital de Niños de La Plata y le agradecemos muchísimo a Sergio Polite por contarnos de esta gala y así nosotros poder dar una ayudita y un granito de arena.